Entonces tenemos Analysis Graph, Foreign Graph y Dedicación del curso. Ahora, aquí me parece muy interesante explicarles y discutir este tipo de gráfica de análisis porque nos dio resultados muy interesantes. Por ejemplo, nos dio una idea a qué hora esos estudiantes se metían a la plataforma, a qué hora subían las tareas, a qué hora se interactuaban. Y a través de este Visualization Dashboards tuvimos una idea mucho más clara de cómo estaba comprendido este universo, cuál era el tipo de conducta de nuestros estudiantes, qué necesidades tenían para nosotros poder tackle estas necesidades. Por ejemplo, nos hablaba sobre distribuciones de acceso por contenido, páginas de distribuciones de acceso por contenidos en las diferentes clases que tuvimos con ellos, actividades conductales, etc. El envío de actividades, a qué horas se envían las actividades, qué días, qué días sí, qué días no, qué tipo de interacciones salían entre ellos. Por ejemplo, aquí estaban divididos los tipos de actividades que teníamos, actividad de aprendizaje 1, actividad de aprendizaje 2, resultados de test, actividad de aprendizaje 1, a la hora, fecha, etc. Entonces nos dio una visión más amplia de lo que era el curso en sí y las interacciones entre los estudiantes. Nuevamente, el 4-Graph, los estudiantes que salvaban el curso. 6 estudiantes, 7 estudiantes, realmente lo cual es una muestra muy buena al final, quienes trataban de rescatar junto a los lectores la actividad. Entonces pudimos ver quiénes eran los estudiantes CLAR, los líderes del proceso, que nos ayudaron a los lectores a mantener un mejor control del curso. Y al final no traerse. Como van a ver al final, el resultado fue muy positivo. No hubo mucha decepción, como en otros cursos. Entonces vimos que estos dashboards fueron clave para poder mantener un flujo interesante y positivo de los estudiantes. ¿Qué discutían en los foros? ¿Qué rescataban? ¿Qué decían? ¿Qué no decían? Eso fue muy importante para nosotros. Y también nos dio una idea mucho más amplia de la dedicación del curso. Aquí tenemos una persona que dedicó 11 horas y 17 minutos al curso, mientras que hubo una persona que le dedicó 5 horas y 25 minutos. La media estuvo aceptable, ¿no? 6, 8 horas, otra persona de 12 horas y una de 42 minutos y nueve segundos que desertó. Ahora, al hablar de los resultados de institución y concentrándonos en la parte de análisis de la acción tutorial, tenemos que, a, acciones de interpretación pedagógicas en función de los resultados fueron claves, al igual que las acciones de intervención didáctica y las acciones de intervención de seguimiento y comunicación fueron claves para el desarrollo del curso. Ahora, como puede notarse, en lugar de reducir la cantidad de estudiantes, lo que mencioné anteriormente, se mantuvo el número de estudiantes que concluyeron el curso, que hubo un total de 38 estudiantes a 55 estudiantes, fue el primer curso que desarrollamos durante el año que mantuvo a 38 estudiantes. Entonces, eso prueba que los dashboards, en este caso, tuvieron un impacto en el curso, ¿no? Equivalente a un 79% de la muestra, lo cual es aceptable para nosotros. La excepción fue de un 31%, pero fue por otro tipo de razones, ¿no? Tal vez tiempo, compromisos familiares, etcétera, etcétera. En cuanto a los envíos de tareas, el porcentaje se mantiene de 30 a 36 envíos. Y esto nos dio una idea muy, muy, muy detallada de cómo estuvo, no solo estructurado el curso, sino las interacciones que hubo entre los diferentes participantes. Ahora, tenemos que los resultados están con una experiencia de Learning Analytics, utilizando tableros de visualización para facilitar la labor del tutor virtual en las intervenciones didácticas y pedagógicas durante un curso e-learning. También tenemos que la experiencia de implementar analíticas de aprendizaje visual a través de tableros fortaleció el quehacer de los lectores del curso, ¿ya? Es decir, le dio un plus a eso, brindando insumos sencillos de interpretar y así potenciar las intervenciones pedagógicas y didácticas en las distintas actividades que han utilizado para el desarrollo del curso. Es decir, estos dos dashboards fueron claves para el establecimiento de las actividades del tutor de los centros. Y en cuanto a las limitaciones que pueden realizarse al aplicar Learning Analytics, encontramos que pudo encontrarse que no hay suficientes plugins de visualizaciones para las versiones más actualizadas del LMS Moodle, habiendo menos posibilidades de utilizar este tipo de recursos. Y eso es todo. Si tuvieran algún tipo de pregunta, me pueden contactar. Yo trabajo para la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Soy director de Cooperación Internacional, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Gobierno de Guatemala. Y también si tuvieran que contestar a nosotros, autores de esta, o estos colaboradores de esta investigación, con mucho gusto. Sus nombres aparecen acá. Si me envían un mensaje o un correo electrónico, me mucho gusto les puedo poner aquí en el mensaje. O con cualquier actividad, perdón, autoridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Quieres? El tema que nos diga, tú haces una parte de la estructura que se llama el formulario, ¿cierto? Si lo demuestran los líderes. Exacto. ¿Cómo hacen ustedes ese diagrama? ¿Lo hacen manualmente? ¿Cómo lo identifican? ¿O tienen alguna librería o herramienta que queden científicos? ¿Quién explicará el sentido de los créditos géneros? Si es al modo pregunta, si es al modo negativo, si es al modo positivo. ¿Lo hacen manual o automático? Si es automático, ¿con cuál es la herramienta? Los doctores, utilizar un tipo de herramienta, no tengo en la mente una exacta, pero ellos tenemos que delimitar ese tipo de actividad, pero utilizan una herramienta específica. No tengo el nombre, pero te lo puedo pasar. A ver. ¿Muy bien, ¿le van a dar otra pregunta? Bueno, agradecemos la ley. Muchas gracias. Muchas gracias.